...de operaciones que es Carlos Castillo. Queremos darle el agradecimiento a los medios de la red por presentes y a las autoridades, como al subsecretario de Educación Básica Alejandro Bairro Flores, el maestro Gustavo Vizalba, el departamento de Curiosín y el Láser, los miembros de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y al director Guillermo Barbosa, que es responsable de dos escuelas que van a ser beneficiadas con nuestro proyecto. Sin más preámbulas, le dejo la palabra a nuestro coordinador general de operaciones, Carlos Castillo, para que puedan comenzar a presentar el proyecto. Hola. Pues muchas gracias y buenos días a todas y todos. Hoy vamos a platicar quiénes somos y qué estamos haciendo por acá. Muchas gracias por su presencia y su tiempo. Nosotros somos parte de la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes y concretamente lo que hacemos es formar mejores ciudadanos desde la niñez. Somos una asociación civil, laica, apartidista y sin fines de lucro. Tenemos 12 años diseñando e implementando programas educativos a lo largo de la República Mexicana. Incluso, al día de hoy, hemos logrado exportar algunos de nuestros programas a 7 países. Así entonces, estamos llegando casi a un millón de beneficiarios, contando niñas, niños, docentes, madres y padres de familia. Hoy los invitamos aquí porque estamos muy contentos de anunciarles que hemos empezado a implementar el proyecto Jugar para Transformar en 32 escuelas de Mexicali, con el objetivo de promover la práctica de valores como la tolerancia y la empatía. Estos valores fundamentales para el desarrollo de las habilidades socioemocionales de la niñez. Podríamos decir que en Amplio Jóvenes nos dedicamos a jugar, pero jugamos en serio, porque el juego nos da el poder de digerir algún contenido, algún concepto, y sumarlo a aprendizajes previos para obtener un aprendizaje significativo. Además, el juego es el lenguaje natural de las niñas y niños. A través de este, ellas y ellos dicen cómo se sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan. Por eso es importante jugar.